Chicos, lo estoy pasando mal Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Youtube Bienvenidos al primer viaje de Ayesola Acompáñenme Cuando y como Bueno, ya pasé ahí, vieron el momento de seguridad, fue muy random, me hicieron sacar hasta las zapatillas literalmente Y me dice, ¿a dónde viajas? Le digo, a Bariloche, ¿sola? Sí, sí, no tengo novio Y me dice, ¿qué edad tenés? Yo corté 22, encima me la hizo dudar porque me lo preguntó tanto Que fue como que dije, ¿cuántos años tengo? Fue como, ay, ¿qué pensaste? ¿Soy menor? ¿Eso pensaste? Ay, gracias Bueno, me aburro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el free shop, cosas que no me voy a comprar porque está todo en dólares, ¿no? Acá Bueno, tenía almohadita, ah, no, es en pesos, 2 por 4.200, ya no es caro, arriesgo Ojo, ah, no, 3 cubanitos por 2.100, bueno, en realidad, pensándolo Oh, riquísimo, amigos, pero está caro, está caro, está caro Esto no es tan caro, amigos, es muy barato, se estarán por vencer Me aburro, colzo un móvil Ay, miren los peluchitos, qué tiernos, los peluchitos Ah, un patito, miren el patito Pausa Porque cuando yo vi estas luces dije, mira qué lindo que es Bariloche Pero no, la cuestión es que esas luces no eran de Bariloche Bueno, estamos en Neuquén Yo que quería conocer Neuquén, repintaba Disturbios La gente está enojada Conmoción, se acaban de llevar a alguien preso No entendemos nada Pero esto está divertido Bueno, al parecer una denuncia Una amenaza de bomba No lo sabremos Vamos a seguir el viaje hacia Bariloche Cargamos combustible y nos vamos Pero no podemos permitir esa falta de respeto Ni a la tripulación, ni a los pasajeros Estaban sentados junto a ellos La cuestión es que yo estaba adelante Entonces no me enteré Pero todo este quilombo fue atrás Había un señor que se compró muchísimo alcohol en el free shop Y empezó a amenazar a los pasajeros Llegué finalmente al hostel a once y media de la noche Ya no daba más Pero había unos chicos ahí charlando Que ya eran como medio amigos Entonces yo me acerqué como toda una cara dura Y les dije Hola, ¿cómo están? ¿Puedo ser su amiga? Y me dijeron Sí, dale Bueno, estamos acá con unos chicos que acabo de conocer hace 3 minutos Y se van a tirar Mirad las patas en la nieve, boludo, dale No, este es un perro, boludo No le puedo creer No, están re loco En día perras ¿Quién está de vacaciones? Me acabo de despertar Literalmente Me acabo de despertar Son las ocho y media Miren lo que es esto No lo puedo creer Hoy no voy a ir al cerro Voy a ir mañana Hoy voy a salir a caminar Y a recorrer Soy tan agradecida Lloraba Lloraba Ya voy a acomodar todo por secciones Que era la idea Pero ayer llegué Estaba ultra cansada Y tiré todo por todos lados Pero quiero que vean esto Mi besita ahí Ahí el puma en la cama Y fa Mira lo que es esto No tiene sentido alguno A la mañana nos juntábamos todos en el comedor Y nos daban el desayuno Que estaba incluido Y era súper lindo Este es el perrito del hostel Saluda a la gente de ellos Bueno, ahora sí les voy a hacer como el house tour Ya como de un poquito Acaba de salir como el solcito Me muero No chicos, se ven lagos de acá No entiendo nada O sea Yo sabía que este lugar era lindo Cuando lo alquilé Pero no sabía que era tan lindo Vos entrás a la habitación Es para dos personas Pero bueno Yo vine sola Ahí tenés ventana Ventana La camuchi Está todo muy bien calefaccionado Además de la calefacción central Está esa Que yo ayer la prendí Porque me había mojado muchísimo los pies Pero la verdad que no hace frío Y también hay aire Y bueno Acá miren lo que es esto Ese es el lago No sé si se llega a apreciar Ese es el lago Ahora voy a ir a caminar Y a mostrárselos Lo que pasa es que estoy Con las vans Y tengo que ir al centro A buscar la ropa de nieve Bueno, nada Y ahí estoy yo Hola I'm so so happy Y bueno Ahí están los muchachos Ay, están haciendo guerra de nieve Voy a ir Miren los que son Las cabañas Y ella con sus vans Y va Y va Uy Ay no Bueno Estoy en creo Lo que sería el centro Hasta acá está súper nevado Vamos a ver Que no me pego un golpe Porque todas las calles Son corte Subida y bajada Tengo que ir a buscar La ropa de nieve Así no me sigo congelando Los pies Amigo Yo te amo vans Pero No, no se puede así Comí un copazo de nieve Está intensa La nevadita O sea, ahora Frenó Porque hace un rato Era una cosa terrible Ay no Cómo me estoy Mojando No, chicos Yo acá me caigo Me hago por... No sé si llega a ver Ay no, no Tengo miedo Mamá Mamá Tengo miedo ¿Por qué viene con vans? Porque encima las vans Como que no agarran bien Son como medio patinosas Se rompió un tabi ¿Vis qué tipo? Las chabanas solamente Caminando por el centro Era muy inútil Continuemos Ay, mira Plantitas ¿Venderán plantitas? Miren qué lindas Las plantitas Bueno, continuamos Ay no, por favor Ay El colectivo me salió 150 pesos Yo la subí, la cargué Es la misma que usamos En Buenos Aires La cargué allá En Buenos Aires Y me pareció súper barato Lo que sí, bueno Tarda Poner el chofer Se bajó a cambiar las cadenas Como cuatro veces Así que bueno Hay que tipo ir con paciencia Pero ayer Pero ayer me quisieron cobrar 16 mil pesos No, entre 16 y 18 mil pesos Uy, me voy a pegar un golpe Amigo Que me quisieron cobrar Entre 16 y 18 mil pesos Para ir del aeropuerto Hasta donde estoy yo No, me estoy congelando Mucho los pies Que es cerca del Cerro Catedral Pero no llega a ser El Cerro Catedral Pero por suerte Encontré a dos chicas Que también iban para ese lado Y compartimos un taxi Entonces cada una puso 5 mil pesos No estoy exagerando Que literalmente No siento los pies No sé cómo hicieron los chicos Que ayer se tiraron al lago O sea, deben haber dejado De sentir todo su cuerpo Siento igual que esto Te activa la circulación Supuestamente Pero no siento los pies Los tengo totalmente Engrupamados O sea, me está pisando El avance Imagínense Pero quién Te quita lo bailado Ay no, no chicos La estoy pasando mal La estoy pasando como el orto No saben cómo me preocupa Esta bajada Voy así a pasitos de tortuga Mientras me congelo Bueno, ya casi llegamos Faltan pocos metros O sea, no siento Ninguna parte De mis pies Pero le metemos onda Bueno, acá estamos En pleno centro Hay todas las cosas Para rentar Como de nieve Lo locacito Y llegué Llegué No fue tan duro No fue tan duro Se pudo Aparentemente salió el sol Y quiero ir La experiencia La experiencia Bariloche completa Así que me compré Unos churros Ahora vamos a ver Y estoy viendo el lago Me tengo que tomar el bondi Porque quiero volver ya Para mis pagos Ya, obviamente Estoy toda Toda Chica nieve Pero Ay no, no Chicos no saben El placer de tener botas Bosta te cambia la vida Te cambia la vida Y me terminé comprando Unas medias térmicas Amigo, ¿qué estoy viendo? ¿Qué están viendo mis ojos? Nada, amigo ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? No sé si ustedes llegan a ver Las montañas todas nevadas Ay Dios Qué privilegio ¿Viene el churro? Increíble Bueno, vamos a tomarnos El colectivo Yo no cancé Después que la vi Habitaciones privadas Y otras que eran compartidas Pero después había Un montón de espacios en común Que podías ir Y solamente acostarte Sociabilizar Tomar unos mates Hacerte un cafecito Cocinarte lo que vos quisieras Y esto era clave para mí Que iba sola Porque ahí es donde yo Efectuaba la sociabilización Vamos a ver lo mejor De su habitación Ah, tenés baño Alto baño Baño privado Che, que re grande tu baño Me cagaron No, amigo Alto baño Evo, está muy piola esta habitación Y acá que hay No veo nada Ah Che, re pegada esta habitación Qué onda Claro, lo único que no tenés Es el balcón Claro No tenía balcón No, no le había dado El balcón No, no le había dado El balcón Estoy un mes En este momento Estamos yendo al supermercado La verdad que está A muy pocas cuadras Hay un almacén Más cerca todavía Pero me parece mejor Ir al supermercado También para comparar Precio, viste Para ver cuánto está El tema de la inflación En Bariloche Me estoy mojando un poquito No sé por qué Flashe Salí de calza ¿Por qué soy así, amigo? Tranqui yendo al super Con la vista tranquila No puede ser Estos caminos, amigo Perdón Estoy muy exateada Exateada Emocionada Mirá lo que es todo Estamos llegando al supermercado Es como el supermercado Más estético Que vas a ver en tu vida Con ahí El fondo de la montaña Bueno, bien No te caíste Llegamos Sí Puedes ver acá La diferencia de precios Con Buenos Aires Y con Córdoba también 1.100 pesos Un pan integral Que yo siempre pago Por 600 700 Pero Pero nunca Nunca mil Agasté 4.761 Podría haber sido peor Pero Estoy mariloche Amigo Tampoco podemos esperar Viste Que me salgan 2 pesos Las cosas Tiene su costo Estar en un lugar Tan bello Y viste como es Acá con los compas Saluden Haciendo la caminata Mientras nieva Miren ahí Acá en el lago Gutiérrez El mejor lago De toda la Argentina Para los que se van Afuera del país Se están perdiendo mucho De ahí fuimos Con Luz a merendar Un lugar Con un chocolate caliente Y tostadas Con un montón De mermeladas Riquísimo Y súper barato Son las 7 De la mañana Nos tenemos que ir A hacer el snow A ver Pero no te comas El hielo ¿Qué haces? Bueno Ya quedé sola Ahora tengo que ir a buscar El equipo De snowboard Y a las 11 Tengo mi primera clase Mis compañeros Se fueron todos A No sé A patinar ¿No es gracioso Que me hayan dado Una tabla Que tiene a Jesús Miren Estoy bendecida Y acá En mi primer clase Por supuesto Me harté De pegarme palos Preno ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos íbamos a dormir temprano porque al otro día había que hacer snow y esquí sí o sí, pero esta vez fue fallido. Yo me levanté a las 6 y media de la mañana porque me gustaba poder peinar, me desayunar tranquila, estar como súper despierta para que cuando arrancaran con los autos yo ya estuviera lista. El clima desde abajo parecía que estaba bien, pero lo que pasa es que cuando llegas a la base del cerro, el clima es totalmente diferente, como si de repente estuvieras en Narnia. Y lamentablemente llegamos y todas las pistas estaban cerradas, así que no tuvimos que volver. Uy, no puedo abrir los ojos, pero bueno, ya que hoy no se pudo ir al cerro, vamos a caminar un toque. Miren lo que es el día, amigo. Este de acá es el lago que literalmente está enfrente del hostel. Miren lo hermoso que se ve, está todo nevado enfrente. Y yo otra vez caminé hasta por allá. Y como no había mucho más para hacer, me fui con unos chicos a almorzar que me invitaron a comer unos bonsais, bonsis, algo así. Eran riquísimos y también fuimos a ver artesanías. Acá vine a retirar efectivo porque tenía que pagar unas cosas del hostel. Ay chicos, parezco la chilindrina, soy la chilindrina, soy una cosa toda horrible. Bueno, cuestión. Vine a sacar efectivo para pagar una plata que debía en el hostel. Y esto... ¡Chau! ¡Nos vemos, suerte chicos! La cuestión es que... ¿Cuál es la cuestión? ¡Ah! ¿Cuál es la cuestión de los milanesos? ¡Ah, eso! La cuestión es que... Hoy vine a sacar plata a la mañana, claro. Y tan de pueblo que se acordaban que ya había venido a sacar plata a la mañana. Entonces, la mina me dice... ¿Vos no viniste a sacar plata esta mañana? Sí, le digo. ¿Y cuánto sacaste? 22.000, le digo. ¿Y ahora cuánto querés sacar? 15.000. Ah, bueno, porque ahora podés sacar hasta 18 nomás. Yo tipo, sí, claro, pero quiero sacar 15. O sea, ¿a mío qué me estás diciendo? Y... Y bueno, nada. Fue muy gracioso. Yo como, bueno, sí, quiero que 15. Ah, bueno, dale. Fue como, what the fuck. Bueno, voy a guardar el cero porque me estoy quedando de frío. Ese era el último día que yo podía hacer snow porque tenía el vuelo al otro día a las 6 de la mañana. Por a mi suerte, estaba súper despejado y hermoso, pero al mismo tiempo también había mucha más gente por este mismo motivo. Y uno de los chicos me dijo, che, no te quedes en la base. Por más que seas principiante, vamos a la montaña. Tenés que conocer la real montaña. Vení que yo te ayudo a bajar. El tema fue que las primeras horas se cortó literalmente la luz en el centro. Todo es tristeza y dolor. Están todas las cosas apagadas. No se puede pasar porque no hay luz. Bueno, pude pasar al lugar de principiante. El tema cual es, que hay que subir caminando. Así que lo estoy dando todo, amigo. Finalmente volvió la luz y pudimos subir a la montaña. Correte de mi video. Bueno, vení, no te enojes. Me voy a quedar por siempre con ese recuerdo. Porque de ahí lo único que tuve fue fiebre, fiebre y más fiebre. Hasta que me desperté al otro día a las 6 de la mañana. Y me tomé el vuelo para volverme totalmente insolada. No entiendo cómo se supone que me ponga el vaso. Pero lo vamos a intentar. Porque ya no puedo más con esta vida. Yo siento que me voy a mojar toda la cabeza, boludo. ¿Cómo es esto? ¿O tipo? Ay, me estoy mojando. Me estoy mojando todo. Es ansioso. ¿Esto funciona así? ¿Me está curando? No sé si me está curando. La puta madre. Ya estoy desinsolada. Bueno, ya llegué a Buenos Aires ayer. Estuve destruida durmiendo todo el tiempo con mucha fiebre. Es lo único que hice, literal. Pero bueno, hoy ya me siento un poco mejor. Vamos a meterle ganas. Tengo que volver a trabajar. Volver a grabar cosas y todo. Con esta cara. Toda facherita. Pero la conclusión del viaje fue increíble. No me importa que haya volvido insolada, con fiebre. La verdad que subir a la montaña es algo que todos tienen que experimentar. Por más que no anden en ningún... Ni en snow, ni en esquí, ni en nada. Por lo menos como peatón. Tienen que subir. Porque es hermoso. Amigo, es hermoso como que estás ahí arriba y decís... ¡Wow! La dimensión de la vida. Solo hago una pausa en el video para ver lo hinchada que tenía la cara. Por Dios. Continúan. Como que no lo podés creer. Y es esto gigante. Y vos sos una cosita así chiquita. Y te das cuenta que encima ese es tu país. Una locura. Es una locura, realmente. Así que si pueden háganlo. Todos nos quejamos de... ¡Uh! Sale 29 mil pesos la entrada. Sí, no es barato. No es barato para nada. Pero podés acceder a todos los parques. Tipo... A todas las celosillas. A todas las telecabinas. A todo. Absolutamente a todo. Y vale la pena. Yo siento que gastamos plata en otras cosas más pelotudas. Y esto vale la pena. Realmente por lo menos pagar un día. Tenés que pagar un día. Con un día por lo menos. Que con todo el día ahí subiendo, bajando. Sí, es verdad que a mí me pasó que el segundo día que fui, el sábado, se cortó la luz como un montón de horas, ¿viste? Y vos decís, che, pero yo ya después no me quejé porque la experiencia cuando me subí fue tan increíble que me daba pajera quejarme y pedir la plata y qué sé yo. Pero, nada, hermoso, hermoso. Háganlo por más que sí. Tienen defectuosas cosas como todos los sistemas. Pero es hermoso. Alto cerro. Increíble. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video, vlog. Los quiero mucho. Y, bueno, ojalá nos vemos en un próximo video de viaje y si no, nos veremos en algún otro. ¡Ah! Los amo. Bye.